y los buses del SITP siguen siendo blanco de los intolerantes. En lo que va corrido de este año, varios ya han sido objeto de vandalismo y Tatiana Gordillo nos cuenta cuáles han sido los casos o cuáles son los casos más recientes. Tatiana. Juan Diego, y es que no solamente las cifras son alarmantes, sino también los videos que captan esos momentos de intolerancia donde las personas terminan agrediendo y dañando los buses del SITP y también de alimentadores. Videos que muchas veces son grabados por los mismos conductores para dejar constancia de lo que está sucediendo. En esos videos se observa cómo las personas en medio de actos de intolerancia utilizan palos, piedras y lo que se encuentren a su paso para dañar y romper muchas veces los vidrios de los buses del sistema de transporte de Bogotá. Precisamente me acompaña Diego Arias, él es el presidente de la red de apoyo del SITP. Diego, buenos días. Primero que todo, ¿por qué ocurren estos hechos? ¿Por qué termina la gente yéndose contra los buses del SITP? Buenos días, lamentablemente son hechos de intolerancia en vez de que a toda costa el distrito no está apoyando estas situaciones, no hay judicializaciones en estos casos, por ende la gente en un tema, digamos, por colarse en el sistema es donde más se están presentando estos actos de intolerancia. Muchas veces me ha contado usted hace unos instantes que termina el conductor pagando por esos daños, ¿por qué? Ya hay varios casos que incluso se registraron el año pasado en donde las aseguradoras no están respondiendo por estos daños, el distrito tampoco está pagando por estos daños y esto está produciendo a que los conductores del SITP tengan que ahora cubrir estos costos de vandalismo en contra de los buses. Diego, y es que ustedes van a ver también otro video en este momento en pantalla, el hecho más reciente ocurrió precisamente anoche en la zona de San Cristóbal Sur. En Bogotá, un hombre con un cuchillo decide atacar un bus, no solamente agrede el bus, sino que también intenta agredir al conductor y este hombre se intentó colar, Diego, y es la situación más preocupante porque los colados se van también contra los conductores. Claro, a toda vez de que no hay apoyo por parte de policía, incluso hay personas que saben que los operadores lamentablemente es muy poco lo que se pueden defender, incluso hay operadores que al momento de intentar ejercer el derecho a la legítima defensa estarían siendo sancionados y en algunos casos hay conductores incluso que han sido despedidos. Diego, muchas gracias. Pues el llamado es a evitar irse hasta las vías de hecho en estos casos y agredir no solo los conductores del SITP de Bogotá, sino también los buses que finalmente le cuesta tanto al conductor como a los bogotanos. Es importante resaltar que estas personas pueden ser judicializadas. Es la información en el sur de Bogotá. Tatiana Gordillo, Noticias Caracol.